La OPERARIA DE LA MERCED En ese convento está mi hermano No va a ser fácil sacar a una monja de ahí Después del escándalo de ayer La tuve que trasladar Para que reflexione un poco No me parece, discúlpeme que se lo diga así, madre Yo creo que Esperanza quería hacer el bien Y de hecho, tenía razón Entiendo perfectamente que eres un cura Y yo soy una novicia Salvo imposible, lo tengo claro No me pasa nada Esperanza está en la casa de campo de la madre superior Voy a aceptar el traslado Cuando usted lo disponga ¡Ay, por favor! Soy yo, Esperanza Soy yo ¡Ay, padre! Sí, sí, sí ¡Padre, es usted! ¡Hola, hola, hola, padre! ¡Hola! ¡Hola! Cuando en su luz olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo No Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza Ay, padre Tranquila Perdón No, perdón que lo abracé así Ay, pasa que me dio un susto, un miedo tuve Que ahora se me fue, pero... Bueno, si te fue el miedo, me alegro de haber venido Sí Yo lo puedo mirar a usted, puede estar quieto sin hacer nada, pero... Se me va el miedo Perdón por el abrazo, de nuevo, no, no ¿Puedes parar de pedir perdón? Sí, perdón, perdón No, este perdón fue por pedirle perdón Te entendí, te entendí, te entendí que... No, es que de verdad no, no... No lo quiero incomodar Yo sé que estas cosas a usted lo... ¿Qué? No, que los abrazos lo incomodan No, pero... Tampoco es tan grave, es un abrazo, un impulso No, no, no... Pasa nada ¿Sabés que vine...? No, habla, habla, habla Hablá vos Hablá usted, por favor Bueno, está bien Es que me quedé mal Me quedé... En realidad me quedé bastante mal Porque siento que... Magnifique mi enojo Que no fue tan grave lo que pasó Y eso hizo que la madre superiora Te impusiera este castigo Que a mi criterio es exagerado Y querés saber cómo estabas No, bien, estoy bien Pero no se preocupe Que fue una decisión de las dos Ah, vos estabas de acuerdo con el... Sí Sí, me parece que me va a venir bien Bajar un cambio Usted tiene razón en todo lo que piensa ¿Qué pienso? Es que soy un poco bulliciosa Atolondrada, atorpellada Bueno, no es lo único que pienso Bueno, y la verdad que está... Está bueno porque... ¿Qué va a decir? Ah, el verde El verde me va a calmar El silencio Estar con mi propio eco Está bueno un poco de pasto Los grillos ¿Qué fue eso? Un caballo enojado ¿No? O un grillote Qué rica está A ver, qué cosa, ¿eh? Evidentemente Se respira otro aire Desde que esta chica No está acá No está mal educada, ¿no? Que se fue, obviamente Impresionante Yo sé, yo la verdad que... No sé, me parece que un... Que un poco se extraña, ¿no? ¿Vos estás diciendo esa pavada? ¿Por qué no escuchás todo el tiempo Cuando está hablando como una cocorita? Porque no para Sí ¿Cómo que no escucho? ¿Eh? ¿Eh? A ver, bueno ¿Por qué no escucho? ¿Por qué no habrías de escuchar? Y porque a veces parece que no escucharas, Beatriz Es cierto, ¿eh? A veces... No, no sé Como que uno te habla y... Es a propósito, querida Es a propósito Cuando algo no me interesa Lo paso por alto Me hago lo indiferente Miro para otro lado Es un arma Un mecanismo de defensa Simplemente Lo que pasa es que a mí realmente Esperanza no me cae tan... ¿Tan qué? ¿Tan qué? Que... Que no me cae... Tan... Tan... ¿Pero vos qué dijiste? ¿Vos qué dijiste? Ni fue ni fa Acá Vos dijiste... Vos dijiste que la extrañabas Si no se puede extrañar a esa maldita Me retracto, me retracto ¿A quién no se puede extrañar? A Esperanza No, chicas Por favor El coro la va a extrañar Sin ella yo no sé Si pasamos a la segunda ronda Bueno Hay otra gente también en el coro Que canta bastante bien Canta bastante bien Pero cómo Quiero... Pero por supuesto Carmelita canta bárbaro Pero vibratito 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 Ella va a ser la próxima estrella del coro Vamos a ver Gracias Un viaje ajeno ¡Un amen! ¡Ay, padre! ¡Ay, qué lindo! ¡Mire! Son hermosos ¡Ay, qué raro! Cuando yo llegué no estaba Te juro que al caballo no vine Sí, obvio, padre ¡Hola! ¿Cómo estás? Imagínate, me contesté Bien, Esperanza canta ¿Ves? Ahí hay otra cosa que pienso de vos ¿Qué? Que siempre me hace reír Soy muy graciosa Mentira ¿En serio? Bueno, gracias Qué linda Está buena hacer reír ¡Se fue! El subcomisario Correa Está en el despacho De la madre superior Hablando de Clara ¿De qué? ¿De qué? ¿De quién? De Clara Está hablando de... El subcomisario Correa Está en el despacho De la madre superior Hablando de Clara Te entendí perfecto Igual si modularas un poco más No vendría mal, ¿no? Bueno, a ver Lo que habría que ver es Cómo escuchamos, ¿no? Cómo escuchamos Cómo escuchamos Cómo escuchamos Cómo escuchamos Sí, ¿eh? Cómo escuchamos Sí Aquí miró Aquí mirás No, 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 no No puedo ¿Por qué? Porque la última vez Me pescó la madre superior Y yo no la ventana Y no tengo más excusas No puedo No puede, no puede Qué barbaridad, ¿no? No, no, yo no puedo tampoco No, yo le llevo un café Cada media hora Convengamos que va a empezar a sospechar ¿No? En cualquier momento Decir qué hace esta chica Ahí, que no puedo todo el tiempo Echar un cafecito No se puede, Genoveva Está difícil la situación Sí, está complicado No, 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 sí No, pero Aria no tiene que ser Sí, no sé Mira quién miró Cortala, Genoveva Cortala ¿Por qué? ¿Me hacés escuchar tanto Que tengo toda rotada Séptima y sexta cervical De tratar de escuchar a la puerta? No puedo más Bueno, corto Está bien, nadie escucha nada Corto El primer de escuchar Nos estamos perdiendo Un dato importantísimo De todo nuestro plan Que yo estoy desarrollando Minuciosamente noche a noche Casi sin dormir Pero no importa O que deshaga lo que quieran Pero, pero, ¿por qué no vas vos a escuchar? ¿Cómo lo voy yo? ¿Cómo se te ocurre Sertar y respetuoso Que me dije yo? ¿No te olvidás Que yo voy a ser La futura madre superior? La futura Pero en el presente Futura Y en el presente Y en el presente A ver, si no va nadie a escuchar Hay que encontrar otra manera ¿No? ¿Pero qué manera? ¿Qué manera? Chicas, chicas, chicas Los tiempos corren ¿Qué querés decirte? Digo, hay cámaras ocultas Hay grabadores Pequeños Hay admirículos No, no, no Eso, abra, abra los ojos Abra los ojos Abra los ojos Ilumínenos Ilumínenos Esa, esa es tu inteligencia Esa es tu Es tan interesante Cuando te pones así Qué herida Pero tan interesante Que te... Soy Soy inteligente, Genoveva No me pongo soy Sos Miren lo que tengo acá A ver ¡Ay, Dios! El teléfono de Esperanza Que es un teléfono De alta tecnología Que parece que hasta Te puedes llevar en avión A diferentes lugares Es algo serio Lo que haces este teléfono Y con esto Vamos a escuchar Absolutamente todo ¿Lo que es? Es una genia Es una genia Es una genia No, es una genia Genoveva, explícame ¿Cómo vas a ser? ¿Para qué? Para el plan Del teléfono ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo ponemos Y era toda la conversación Y nada más Bueno, acá les traje Los cafecitos Hechos Pero recién hechitos Sírvase, madre Gracias, hermano Sírvase Muy amable Y esto que lo hizo La hermana Clara Especialmente también Bueno, y aquí está El azúcar Bueno Los dejo ahora, ¿eh? Gracias Ahora sí Como le decía Quiero aclarar unas cosas con usted Me enteré que la hermana Clara Va a ser trasladada Porque pasó la noche en mi casa Sí No es necesario Le prometo que no va a volver a ocurrir No es un problema de desconfianza Es que yo pienso que Clara Necesita tomar distancia Ah Del convento Sí, pero Por favor le pido que me crean No, no Fue por casualidad A ver Clara fue a casa porque Pedro se sentía mal Ella sabía que yo estaba trabajando Pero yo justamente conseguí un reemplazo Entonces cuando llegué a casa Ella estaba ¿Qué pasa? No disimule Por favor, Jorge Yo conozco La historia de amor Suya y de Clara Desde hace tantos años ¿Sabe? Sí Bueno Usted lo dijo fue hace Muchos años Muchos años Por eso Ella necesita Descansar su cabeza Está muy confundida Muy atormentada Sí, pero no, no Usted sabe lo que es para ella El convento Su vocación religiosa Si es cuestión de tomar distancia No vengo más y listo No, usted tiene que venir Porque usted tiene a su hijo acá Sí Usted tiene que cuidar a su hijo No es justo No puede prescindir Está muy bien, entiendo lo que dice Pero no es justo que Clara pague por eso Jorge, por favor No es definitivo ¿Qué va a hacer? No, está bien No hay nada que pueda decir Ni hacer para que usted cambie de opinión ¿Otra vez acá? Eh, hola Vine a hablar con la madre superiora por un asunto de Pedro ¿Qué pasó ahora? No, no, nada, nada En particular En realidad Él nos dio un examen Y le estoy preguntando si lo puede dar en algún otro momento Y... Y bueno Está todo bien Lo puede... Lo puede dar en algún otro No, no Me alegro mucho Sí ¿Cómo... ¿Cómo va el tema de tu traslado? Eh, bien Bastante avanzado No, no, no No, no Por favor Por favor No, no Ahí está No, ahí Venga Se me sacó el tío ¿Qué pasa? ¿Conocés a ese hombre? No sé Debe ser un conocido de la hermana Beatriz ¿Por? No No, no Por nada Por nada ¿Vos cómo estás? Bien Ten otro pagada Sí Estoy un poco triste Porque Esperanza se mandó una macana Y bueno Se fue del convento Sí, sí Sí Me dijiste que la Que iba a ser Una ¿Qué es? ¿Cómo es lo que hacen ustedes? Un retiro Un retiro Pero pensé que Que volvía O se va a aparecer Sí, sí Vuelve Lo que pasa es que Me pone triste Tenerla lejos Porque Yo Nada Aprendí a quererla mucho Sí, se nota que es una chica fácil de querer ¿No es cierto? Me hace acordar a vos ¿Sí? ¿En qué se parece a mí? ¿En qué se parece? No sé muy bien en qué se parece Pero hay algo que Ustedes tienen parecido cuando nos conocimos nosotros Me hace Me cae muy bien Ojalá vuelva pronto Ojalá No entiendo cómo llegó ese caballo acá, padre Galopando quizás Qué gracioso que se comió un payaso Bueno, ¿qué pasa? ¿No puedo estar de buen humor? Sí, sí Será el campo que me pone así La paz, la tranquilidad Oye ¿Me prestas su teléfono? Ahí va ¿Ale qué lo querés? No, le quiero avisar a la madre superior a lo del caballito A lo mejor ella me dice qué tengo que hacer Perdón que te saque así el teléfono ¿Te puedo pedir un favor antes de que la llames a la madre superior? Bueno, 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 bueno Dígame dónde van las cosas que las que mandan en la cocina son las mujeres Por favor, pero no hace falta, por favor Es bastante que me ayudó a traer las cosas hasta acá Por Dios Bueno, déjeme aprovechar este encuentro casual Para estar un rato más con usted y ayudarla Bueno, muchas gracias Qué caballero, ¿eh? Le voy a hacer una preguntita ¿Ese hombre, novio, pareja, suyo que tenía era tan caballero como yo? ¿Y en tambor? ¿Tambor? Sí, sí Era muy... Era muy galante, era muy caballero Era muy seductor Pero no me haga hablar de ese novio, por favor A ver, venga ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No se pudo olvidar de él? Por favor, yo lo olvidé completamente Absolutamente Yo corté con todo mi pasado cuando me trae al convento No, 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 por Dios No, comprendo, comprendo Pero ve, por favor, hombre Váyase Le agradezco muchísimo Pero le estoy haciendo perder tiempo acá Dando charlas Usted seguramente tiene que ir a trabajar No, no, no Tocó justo un temita ahí que me despidieron del flete Me quedé sin trabajo Ay, no me digas Sí Pero qué macana, ¿no? Sí, eso que lo necesito Necesito trabajar no solamente por la plata Sino por esta que empieza Claro Caballo, caballo Esperanza Ya marqué Acuérdate, ¿eh? Sí Hola Madre, ¿cómo está? Eh, sí, todo bien, todo bien Eh, una consultita ¿Usted tiene un caballo? No Es la yegua del campo vecino Que se llama Luna Que siempre se escapa Ah, ¿y qué hago? No sé, porque en el campo también se llama Luna Y ellos no tienen teléfono O sea, que lo ideal sería que vos se las acerques, te animás Que si me animo Que si me animo, madre Soy el zorro prácticamente Tengo un manejo de los caballos extraordinario Recién en el campo, imagínense Bueno, está bien Bueno, entonces llévasela Porque si no se va a comer todas las plantas Sí, no se preocupe ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Recontra bien Cuidate, Esperanza Sí, quédese tranquila Acordate que cualquier cosa A la madre Te dejo ahora Hasta luego Bueno, vení a retirar las cosas que le traje Yo se lo iba a llevar a la cocina Para que usted no se malviste Pero por favor, no De ninguna manera Gracias, madre No, gracias Dígame una cosa Acá en el convento No... No habrá alguna changa para hacer Habiendo tantas mujeres Por ahí necesitan algún marido para... Quiero decirte Algún hombre que pueda ayudar A arreglar, por ejemplo, no sé Los cajones de la cocina Que abran... Ese costo está... Ese costo está... Hay que ponerle un poquito de aceite No, hay que hacer un poco de fuerza O el gas, por ejemplo ¿Qué? Arreglar el gas Que no tenga pérdidas No, no tiene... No, el gas no... ¿No tiene pérdidas? No, no, no ¿Puye todo bien? Bueno... No, no, no Tiene un agujero ahí ¿Ve ese agujero que tiene ahí? ¿Qué pasó? Hay que ponerle la tapita Sí Sí, porque puede entrar algún ratoncito Algo por ahí que venga del... Hay una membrana No, y esto... No ¿Qué? No, 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 no No, esta lámpara está rota todavía No, si está rota hace rato, sí Sí, no Esta lámpara hay que arreglarla de inmediato Bueno, tampoco... ¡No! Sí ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? No, porque esa lámpara... No, no, no Por favor, pide Porque el padre Tomás quedó en arreglarla ¿En qué quedó el padre Tomás? El padre Tomás quedó en arreglarla ¿En qué quedó el padre Tomás? El padre Tomás quedó en arreglarla ¿La arregló? No, la arregló Sobraba De paso no le pude llegar a decir Pero hay una membrana de ahí A veces gotea dentro por la ventana Pero eso para después No, pero le ponemos la membrana de inmediato ¿Un cafecito? ¿Me entraste? ¿Le puedo pedir un favor? Un té ¿Y de manzanilla? ¿Por qué ando mal de la pancita? Sí Ay, yo también Yo soy muy de la manzanilla Compartamos un tecito entonces Gracias por no decirle a la madre superiora que estaba acá Yo sé que debe ser extraño Que un cura justo te pida que mientas Pero... No, no, no mentí Omití Es otra forma de mentir Igual se lo voy a decir a la madre superiora Le voy a contar todo personalmente Porque por teléfono por ahí se preocupa No se preocupe Va a ser nuestro secreto Bueno Hay un caballo perdido que hay que encontrar Caballa Chegua ¿Cómo dijo? No, se dice chegua Yo sé, padre Se la creyó Bueno, hay que llevar a la caballa al campo de al lado Lo voy a hacer yo, esto es una papa para mí Mire que bonito quedó el farol ¿Sí? ¿Verdad? Tiempo que hacía que estaba roto Sí, quedó impecable, ¿no? Realmente parece nuevo Por eso... Por eso, claro Bueno, el padre Tomás dijo que lo iba a arreglar él Pero eso, con todo lo que tiene que hacer Nunca llega a arreglar este tipo de cosas Por eso, lo que yo le comento Me parece que es una muy buena solución ¿Pero a usted le parece, hermana, tener contratada a una persona Por si se rompe algo acá en el convento? Es mucho mejor, cuando pasa una cosa así, llamar a un especialista No, no sé, bueno, es lo que hacemos siempre Lo sé, lo sé Pero yo creo que esto que le digo es mucho más conveniente Porque, fíjese Si lo tenemos todo el tiempo en el convento, cerca Digamos, no tenemos que estar esperando que cuando se rompa algo Esperara que llegue el especialista Que si viene, que si no viene Que si está a mano Bueno, francamente, él, al estar cerca Él puede empezar a ocuparse de tareas de mantenimiento De esa manera que logramos Que las cosas no lleguen a romperse Pero meter a una persona acá adentro que no conocemos Sin recomendación, es una locura O sea, que usted no conoce, discúlpeme Pero yo lo conozco Solo re-conozco ¿Y de dónde lo conoce usted? Él es el primo de Carmen La verdulera Es un primo hermano Es un primo muy cercano A un segundo, a un tercer primo Es una persona Yo lo veo siempre en la verdulería Veo cómo se maneja con la gente El don de al atender La persona que es Además, sé por buena fuente Que es muy buena gente Y sobre todo necesita mucho, mucho, mucho El trabajo, madre Bueno, está bien Me convenció Dígale qué pasa ¡Ay, qué suerte, madre! No se va a arrepentir Ahora le voy a hacer una preguntita Sí ¿Usted por qué insiste tanto Para que esta persona tenga trabajo? Por favor Por caridad Por solidaridad Por fe Por acto cristiano Porque, bueno, el trabajo dignifica Un hombre deprimido Es un hombre perdido Madre Adelante Permiso, ¿eh? Adelante Bueno, nuestro nuevo empleado de mantenimiento Nuestra madre superior ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo está? Y muchas gracias De verdad Yo conozco La historia de amor Suya y de Clara Desde hace tantos años ¿Historia de amor? Dios me libre, me guarde Dios mío, querido Bueno Usted lo dijo Fue hace Muchos años Muchos años Por eso Ella necesita Descansar Su cabeza Está muy confundida Muy atormentada ¿Se dan cuenta? No Y yo tenía razón Ella pasó la noche En la casa de su ex novio El subcomisario ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer Con esa información? La voy a utilizar a mi favor ¿A qué te referís? A que le voy a hacer pisar el palito Para que no sea la sucesora La madre superior Se tiene que dar cuenta Pero muy claramente Que la única persona capaz De llevar adelante Los destinos de este momento Soy yo Vos Vos Ella Ella La suerte Yo me doy cuenta Que hay que soplarla Se puede jugar Negro el once de golpe Sabiduría Ah, sí Qué va Pues sí Pero no No, Clara No, no, no No va a hacer nada con ese hombre No, no Se trata No se trata De lo que va a hacer Se trata de lo que parece Que iba a hacer Y no le va a costar nada Porque todavía se nota Que a ella Este hombre Le mueve Le mueve Le mueve Le mueve Le mueve La estantería Pero no le la mueve Y sí Sí, donde hubo fuego Dicen Sí, sí, sí Yo ya estoy pensando De todas maneras Qué es lo que voy a hacer No lo tengo Ay, lo re extraño Es Yo también Permiso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdón ¿Este no es el teléfono de Esperanza? Sí Es raro que se lo haya olvidado Me parece ¿Este? No, no Pero es que no se lo olvidó Lo que pasa es que la madre superior Se lo sacó Y simplemente, bueno Yo se lo estoy custodiando No coman el helado Sí, se nota que es una chica fácil de querer ¿No es cierto? ¿No es acordar a vos? ¿Y tu mamá biológica la que te tuvo? No es mi mamá Aparte No, bueno No quise Claro No quise decir eso No, una persona que abandona un hijo No es una madre No, es nada Yo nunca le voy a perdonar lo que me hizo Le estaba por poner hielo a Esperanza en el cuello Y de repente Tiene la misma mancha de nacimiento que yo Esa chica Es mi hija, ¿no? O sea, no es una verdadera madre Lo abandonó Bueno, a lo mejor está realmente arrepentida ¿No? ¿Arrepentida de qué? ¿Una persona que abandona a su hijo se arrepiente de verdad? Sí ¿Te sorprende que vos digas eso, Clara? Vos sos buena persona No sos como esa tipa ¿Qué pasa, Clara? Nada, nada No pasa nada ¿Cómo nada? ¿Algo pasa? Que estoy un poco triste Ah ¿Me querés contar? No, no Que estoy sensible, ¿viste? Que, no sé A veces hay recuerdos que Que no hacen bien al alma Entonces Me puse así Sí, te entiendo Y contame de esos recuerdos No, no No quiero hablar de esto ¿Entendés? ¿No? Sí No te enojes conmigo No, no, no Por favor Es que me cuesta contar Algunas cosas Además, ¿viste lo que dicen acá en el convento, no? Que cuando uno llega que Que le todo lo que nos dicen cuando uno llega Que uno Se tiene que olvidar Del pasado De la vida que tuvo Y empezar con el alma limpia Sí También es cierto que tenemos una mochila Y a veces cuesta Una historia Sí Yo hay veces que no me puedo desprender de esa mochila Que Que bueno Que está Llena de recuerdos Y Que la arrastro Y no No puedo dejarla Vas a ver Con el tiempo vas a poder Cada vez más Pero Hay heridas que no cicatrizan suplicio Que es como Muy difícil Sí Pero se puede ¿Sí? Sí Sí Todas las heridas cicatrizan No No por arte de magia No Por arte de la oración Por la fe La fe cada vez es mayor El Señor está adentro Está en nuestro corazón El corazón es sabio El corazón Sabrá perdonar el corazón Pídilo Pídilo Gracias Te prometo que voy a hablar con la madre superiora Para que puedas volver pronto Sí Igual no se preocupe Yo estoy bien acá Estoy segura ¿Segura de qué? No Segura de De no meter la pata Como con el casamiento Nada Igual Tenías buenas intenciones Y Debo reconocer que Tenías razón Ven ¿Cómo dijo? ¿Cómo que Reconoció que tenía razón? Tenías razón Me gusta escuchar eso ¿Te gusta? Gracias por venir Y sacarme El miedo Ahora ¿Estás segura que podés con el caballo, no? Caballa, padre Ya se lo dije Y repuedo Soy capa con los caballos Ok Buenísimo Me gustó verlo un ratito Siempre está bueno poder charlar con alguien Por eso Y a vos te gusta poco charlar Sí, por eso Bueno Me parece ya Me voy a ir porque Sí, claro Es tarde Gracias de nuevo De nada Chau Chau Venita, mira lo que te traje Quieres volver a tu casa, ¿no? Yo ahora te voy a llevar Toma Toma Esperanza Esperanza Por Dios, qué susto Me hiciste pegar ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste? El tobillo Me doblé el tobillo ¿Cuál? El derecho Ay, no, no Cuidado, cuidado Es que me se puso dos patas No puedo creer Y me tiró Menos mal que eras el zorro, ¿no? Bueno, padre Tenemos que ver a un médico ¿No? ¿Qué médico? ¿Para qué? Vamos, vamos Pero no, pero es una torcedura nomás No se preocupe No, no, pero estés bien, está bien Pero, espere, padre Hermana Clara Clara, disculpe ¿No me podría prestar su celular? Porque me quedé sin batería Y tengo que llamar a la verdulería Para hacer el pedido ¿Qué pedido? Si la hermana Betrilla trajo el pedido de la verdulería No, pero no trajo hinojo ¿Hinojo? Usted sabe La madre superiora no te come la ensalada Si no tiene hinojo, ¿eh? Una cosa Bueno, a ver, agarra Agarra así en el bolsillo Perfecto, muchas gracias Clara, querida Por favor, ¿me acompañas al patio? Que necesito sacar unas plantitas Que están bastante muertas Medio muertas, tuyidas, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, por favor Necesito que me acompañes Porque va a venir el jardinero Y le tengo que dejar todo preparado Sí, gente Dámelo ya Ajá Pues entra a la puerta Sí, entra a la puerta A ver si viene Jorge ¿Qué le estás escribiendo? Y nada, le estoy poniendo Que, bueno, que lo espero En la sala de... ¿Te das cuenta? Normalmente hay dos teclas Con estos deditos que tengo A la 19 en la sala de música Música, pues, bueno Pero no importa Se va a ver Jorge ¿Qué hace todavía por acá? Ya terminamos la reunión nosotros Sí, sí Pero justamente cuando Terminamos la reunión Vi a una persona Que no me gustó mucho ¿Por acá quién era? Un hombre Un hombre con una gorra Barbacanosa Ah, sí, sí Es nuestro jefe de mantenimiento Ah, no sabía Tienen referencias de él Sí, claro Este... ¿Pero por qué me lo preguntás? Bueno, porque... Le dije, no me gustó Me dio mala espina Hay que tener cuidado Compensar mal de la gente Es un pecado eso Ven a conmigo Me acompaño a la salida Le agradezco la preocupación Que tiene conmigo Hasta luego Hasta luego Ya lo unió Ahora lo borramos Y acá no ha pasado nada Rápido, que ahí viene No, no, anda Para un poquito Porque no puedo, ni nada Está cerca Viene, viene Ahí está, justo No entiendo Cuando yo no No entiende, Che El verdulero Así que nos quedamos Ni enojo No sé lo que va La madre superior Te pone curiosa No sé Ok ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, no, no Que me... No sé Me entró un mensaje equivocado Ay, padre, padre Tranquila Ya va a pasar Ya sé, ya sé cómo está Ay, espere, espere Despacio, por Dios Padre No, no, no Lo bajaste como un látigo ¿Qué querés que haga? No fue mi culpa Vamos acá No te muevas de acá Que verá con una maratón Conociéndome, fuerza A partir de ahora Tengo la entrada libre Al convento Bueno, abrí bien los ojos Prestá muchísimo atención Quiero saber si Julia Es una monja o no Sea más paciente Ey, Máximo Sea más paciente Tranquilízate No quiero atolondrarme Puedo hacer las cosas Despacio Que siempre salen mucho mejor Dejá de poner excusas Te lo pido, por favor Despacio A mí no me sirve Quiero resultados Hoy mismo, ¿entendés? Quiero saber Si la piba está ahí Hoy Amor, me tenés que firmar Estos papeles Sí No me vas a decir nada ¿Está fresquito o qué? Está un poco fuerte tu aire Pero no, porque Me estoy cambiando Hice un cambio No sé si te diste cuenta Entré Estabas hablando por teléfono No te dije que me estabas Engañando con nadie Ey, ey, ey Reconoceme las cosas También estoy evolucionando Estoy trabajando Para que nuestra relación Esté mejor Te lo reconozco Me parece muy bien De verdad Sinceramente te lo digo Te hago otra pregunta ¿Vos sabés A qué hora da mi hermano La misa de la tarde? 19 horas, creo ¿Por? Porque voy a ir Ay, perdón Se amortiza misa Me muero Me muero acá ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer cura Para ir a la misa? Es espectacular este chiste Acá está ¿Qué? Ven ¿Qué, qué, qué? Dame tu pie No, no, no Dame tu pie Te voy a poner hielo Así se desinflama No, no, no No hace falta Pero sí hace falta No seas caprichosa Y dame el pie No, no es de cabrilla No, no, no Me gustan los pies No te entiendo, ¿qué? No, no, no Me gustan mis pies Ni los pies de nadie El pie, el pie en general Me parece una cosa rara Dame el pie, es una orden No, no quiero No, no Bueno, espera Que me saque el zapato Aunque sea Chuta yo Despacio Porque si no Después me retás Tres bolinos, ¿qué es? Miento No, a locura nos mentimos Recién no parecía ¿Sabes que sabía Que me ibas a decir eso? Bueno, es un detalle, ¿no? Más de que con esto Se te va a pasar el dolor Y dejá de preocuparte Por la caballa Esa, vamos a decir Ahora después voy al campo vecino Y le digo que la venga a buscar Está bien, gracias Ay, me duele Sí, ya sé Tiene paciencia Hay que aguantarlo Sí, hay que aguantarlo ¿Por qué no vuelve al convento? Padre, vuelvo Tiene la misa de las 19 Si no llega a tiempo Lo van a matar No, no te quiero dejar Pero yo estoy bien Estoy bien, de verdad No me cree Estoy... ¡Ah, por favor! ¿Ves lo que te digo? No, no se habla más Vamos a la guardia No, 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 ¿qué guardia? No hace falta una guardia Es un montón Padre, papá Mirá si suene guince Y si suene guince Y si suene guince Bueno, eso, Clarita, sala de música María, o sea, vos, te toca a vos Te toca a vos ¿Te va a ocurrir algo? No, no, ¿sabes lo que se te tiene que ocurrir? Que se apiece el palito Que se encuentre con el ex novio Eso, en la sala de música Acordate Que se encuentre con el ex novio No nos puede fallar No va a fallar, no vaya Ay, me encanta Esas ideas que tenés Eso suene Soy una cremina Una cosa Genia, realmente Soy una cremina No hay más de tomar un cafecito No tomo un cafecito Un cafecito Un cafecito, por supuesto Pero merece Esperanza, ¿te puedes? Tranquila, ya nos van a llamar Sí, sí ¿Te duele mucho? No, no, un poquito ¿Por qué no es para tanto? ¿Por qué no vamos a meter la pata en agua con sal? Je, te lo hice a un médico Que te hagan una placa Queda tranquila Sí No me hagas así Le tenés miedo a los médicos No, no ¿No? No ¿Y por qué estás inquieta? No estoy inquieta ¿Estás inquieta? Le tenés miedo a los médicos No Sí No, no me gustan los hospitales Y bueno, ¿a quién le gustan los hospitales? A mí tampoco me gustan los hospitales Me hacen acordar a mi mamá Ah, perdóname, no sabía No, no No sabía, perdón No tiene por qué saberlo Lo que pasa es que ella estuvo Estuvo internada mucho tiempo Y Y lo paso feo Lo paso feo Y Para mí era... No, no estoy... Toma, toma, toma Para mí era muy difícil ver eso No, no, no No, no No, no No, no Ella me decía Hija, andá No vas a estar acá todo el día Pero yo no me movía de al lado O sea Ni loca Con todo lo que hizo por mí en la vida Merece yo La voy a dejar sola Merece un momento De hecho estuve con ella Siempre Hasta que se murió Gracias por esto Soy una tonta Perdón, no lo quería A incomodar Me pongo a llorar así ¿Pasa que...? No, está bien No sos una tonta por llorar Está bien que llores Las lágrimas son la parte visible del alma Qué lindo ¿Qué pasa? Lo que dices Es que pienso así Y vos tenés un alma muy transparente Muy pura No sé Sí, Francia Lo único que hay que hacer Es mirarte a los ojos Para darse cuenta de eso Pasa que tenía una bronca De que me la hayan arrancado así Me daba mucha bronca No sabía cómo estaba Enojada No se me podía acercar nadie Bueno, ya te conozco De mi carácter Sí Pasa que no podía creerlo Parecía muy injusto Una mujer como ella Tan injusto Porque no era solo mi mamá ¿Sabes? Era mucho más Era mi amiga Era... Me crió sola ¿Entiendes eso? Me crió solita Ella Me inoculaba de lo que sea Para que a mí no me faltara nada Y trataba de estar conmigo Me escuchaba Me acompañaba Me llevaba al colegio Me bañaba Me peinaba Todo Es muy lindo Escucharte hablar así de ella No sabés cómo la extraño Sí, me imagino Y siempre la vas a extrañar Pero bueno Con el tiempo El dolor afluja Gracias ¿Por qué? Por las cosas que me dices Son muy lindas Me hacen bien Qué bueno ¿Y se puede saber Por qué murió tu mamá? Esa historia Contame Paciente, Esperanza Acá, yo Ay, 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 ay Yo te acompaño No, no, yo le ayudo Usted quede secado No, pero si no puede venir el padre No, no, yo le acompaño, por favor Por acá No pasa nada Yo te espero acá No, te digo ¿Piensan que es una carmés? ¿Cómo le dicen el boliche? No, no, no No nos estamos quejando del convento Hermanas No nos estamos quejando del convento Nada más Es que extrañamos esperanza Es eso Ah, claro Sí, claro Por supuesto Lo extrañamos esperanza Es una cosa tremenda Qué tristeza Sí, sí Casi, casi no No puedo dormir No puedo dormir Tremendo Qué tristeza Sí, seguro Claro que sí ¿A vos te parece que yo puedo extrañar a una persona Que ni siquiera sabe Cómo corresponde el padre nuestro? ¿A vos te parece que esa persona Puede a mí generarme algún sentimiento Un poco más elevado De lo que me tiene que generar? Pero yo creo que la van de bien lejos ¿Me entendés? Es un bochorno Esperanza No, no, hermana Eso tampoco habla así Es nuestra compañera Además es nuestra amiga Perdón, perdón Será compañera, amiga de ustedes Pero no Es que con esa desfachatada Nosotras no tenemos nada que ver Somos monjas consagradas Ay, ay, perdón Monjas consagradas No consagradas Me parece que no es forma De hablar de una monja Así Escupir tanto veneno Hablando ¿Qué cocorita? ¿Vos? ¿Vos estás diciendo que ellas No son monjas consagradas? ¿Vos estás poniendo? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres decir? A ver ¿Qué quieres decir? No, no, no Ya tiene ganas de ir al bala Ya tiene ganas de ir al bala Lo que quise decir es que no es de cristiano ¿No? Lo que hiciste Y nosotros lo entendimos perfectamente ¿Se entendió? Claro Claro lo que dijiste No, no A veces la chiquita no se puede expresar bien No, no le entiende mucho No le llega Lo que ella quiso decir es que Lo que quería No queríamos decir nada Nosotras teníamos un montón de cosas que hacer afuera Después ya no pasa Se terminó Se terminó la vocación La tradición Mi causa es gracia ¿Puedes caminar? Ahí va Sí, sí, mire Mucho mejor estoy Sí, te veo ¿Te dolía? ¿En serio? ¿No pensé que le estaba mintiendo? ¿Me está cargando? No, es el chiste ¿Por qué no se vuelve al convento? Ya está Ya estoy acá Llegamos Está todo bien No te quiero dejar sola Pero no No me molesta Ya está No quiero que lo reten Se hizo retarda Había un montón de gente Bueno, no es mi culpa No sabía que iba a haber tanta gente en la salita ¿Estás bien así? ¿Segura? Sí, te juro que sí Yo que tenía razón, ¿no? ¿Qué? No era 15 Y pero gritabas que parecía que tenías que ver a dormir Bueno, me doblé el tobillo, me lo doblé, pero no era 15 Ahora te voy a buscar un vaso con agua Si te tomas esto Es una cada seis horas ¿Vas a acordar? Sí, me doblé Yo me he despistado Ahí vengo Padre Gracias Gracias por cuidarme tanto Ahí vengo, ¿eh? Venía y se puede sentar Donde quiera, señora Disculpe ¿Qué, Nieves? ¿Sabe algo del padre? ¿Llegó? Ah, no Lo busqué en la sacristía y nada Tampoco, así que no sé Ay, qué raro, ¿no? Con lo responsable que es Sí, es raro Pero... ¿Te ha pasado algo? No No, no creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces, para que nada Para que puedas disimular Y me puedas utilizar de pantalla Hola, hermanas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tomás? Todavía no llego Pero en cualquier momento Lo tenemos por acá Qué bueno que vinieron, ¿eh? Sí Pasen donde gusten Por este lado Ah, me gusta este ¿Puedo? Pasen por acá, entonces Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Estudiar me dio bastante hambre También, tengo un hambre Mirá, acá están las masitas Estas que hacen nieves Que son tremendas Yo no sé si habrá masitas Pero acá hay un bombón Que estoy viendo en 3, 2, 1 Te estoy viendo Te estoy viendo No, no, te da bien No, porque me estoy viendo Bueno, basta Me da vergüenza Estamos en el convento ¿Qué te da vergüenza? No estamos haciendo ningún pecado No da Me da vergüenza ¿Qué no da? Ah, ¿quién es usted? No, no, no Váyase Váyase de mi cuarto No lo conozco Vení No, no, no ¿Pero qué pasa, Lola? ¿Por qué no me dejaste Que lo caras así que tú? ¿Qué sé yo? Bueno, es un degenerado Bueno, sí, ya sé Que soy un degenerado ¿Pero es que le tengo miedo? No, 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 ya sé Que no le tengo miedo No, no, ya sé Ya sé Yo confío en vos Que sos lo mejor del mundo Pero no sé Prefiero que se encargue La madre superior Madre ¿Por qué tenés esa cara? Acabo de ver al tipo Que se metió en el cuarto De Esperanza en la cocina ¿Qué decís? Sí, eso, no sé No sé, te juro que si llega a ser él Me muero de miedo Madre Perdóname ¿Dónde me dijiste que está? Está en la cocina No sé, haciendo que arregla cosas No, no entiendo No sé Gracias por avisarme No, no, de nada Tomás ¿Sabés que estaría bueno Que te quedes quietita, no? Falta que bailes nada más ¿Sabés que estaría bueno Que vuelva al convento, no? Digo, lo van a matar De verdad es tarde Bueno, ¿me estás echando? No, no lo estoy echando Pero no quiero que lo reten Por mi culpa Y a mí me da cosa Dejarte sola Qué raro Que Tommy no llegue ¿Y se habrá demorado Por algo? Sí, pero no sé Me parece De verdad que me parece Es raro, sí Sí, es raro Es rarísimo Porque Tomás es tan perfecto No es tan perfecto No falla nunca No falla nunca Si está tarde Es porque algo Le debe haber pasado Terrible Bájala vos Y no iba a decir eso Nada que ver Voy a ir al baño Un toque Fijar el celular ¿Qué pasa del señor? Sacate los lentes Queda todo mal Monjas Estoy re preocupada Que Tommy no llega ¿Qué pasa? Ah, la madre superior Intentó hablar por teléfono Pero no consigue Ah Al que tampoco vi Dando vueltas por acá Es a la otra A la otra monja A la otra que se viste Como usted Una chiquitita La que tanto me compró Esperanza Esperanza Sí, esa Va a pasar una temporada Fuera del convento Esperanza Me está jodiendo Que se va de viaje ¿Cómo jodiendo? ¿Y se va lejos? No, no se va de viaje Se fue un retiro espiritual ¿Por qué? Qué sé yo Soy curiosa Chusmeteo Me gusta saber Lo que hace la gente Nada Amén Chao Te desubicó Bache Clara Querida Me haces un favor Porque me siento muy mal Mira, Genoveva me pidió Que vaya a la sala de música A buscar una guitarra Para la misa ¿Viste? Para cantar Y lo puedo, no puedo Necesito ir al baño Me siento muy descompuesta ¿Y qué querés que... No sé qué conmigo No sé qué decir Vayas a buscar la voz Por favor Bueno, bueno Yo voy Gracias querida Jorge, ¿qué haces acá? ¿Cómo que qué hago? Sí, no sos parte del convento No podés estar merodeando ¿De qué hablas, Clara? Que te está sonando el teléfono ¿Me escuchás? Atiéndame, Jorge Por favor Atiéndame Jorge Jorge Le voy a dejar un mensajito Sabe que usted tenía razón, ¿no? Ese hombre Que encontró en el convento Es muy peligroso ¿Por qué me mirás así? ¿Por qué no atendiste el teléfono? Porque no quiero que nadie Nos interrumpa esta vez Pero... Pero... Si era tu mujer ¿Llamará de nuevo? Ah Bueno ¿Volvió a tu casa ya? No No No, pero calculo que no vine para hablar de ella Ni de mi relación con ella No sé Creo que vine Para que vos me digas Lo que siempre me querés decir Pero nunca me terminás diciendo Para eso me citaste No, yo no te cité Oh, por favor ¿Qué pasa? Te arrepentiste ya No, que no sé de lo que estás hablando Pero yo no te cité Ah, no me citaste Mirá ¿Y qué haces acá hasta ahora, entonces? Que... Que vine a buscar una guitarra Y no sé lo que está pasando Pero... La verdad Clara, yo te pido por favor Que no juegues más conmigo A ver Tomá Explícame esto ¿Qué me querés decir? Espera Disculpame, yo Ni escribí este mensaje Ni te lo envié ¿Y averiguaste algo? Ay, pará Recién estoy haciendo reconocimiento de campo ¿Qué reconocimiento? Pedí que nos perdamos el tiempo Bueno Logré instalarme en el lugar Que la gente me conozca de poco Tardo temprano Tarde no Tarde no Olvídate de esa palabra Borrala de tu vocabulario Tarde un pomo Escuchame Están todas las monjas en la capilla Vamos para ahí Y me enseñarás cuál pensás que es Julia Ven, ven Cuando tenés razón Tenés razón Bueno Vaya con cuidado Que dicen que en esta ruta Se cruzan muchos animales, eh Quedé tranquila Voy despacio Toma los calmantes, ¿sí? Sí, bueno, estoy Mucho mejor Otra aventura más juntas Y ya van ¿Cuántas? Sí, el pestillo Ah, perdón No, no se rompe Sí, es verdad Unas cuantas aventuras juntos tenemos ya Y seguro vamos a vivir muchas más Si Dios quiere ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocarte Y entregarte toda mi pasión Nosotros sabemos Miguel no puede sacarse de la cabeza esa batería Por suerte En un momento de brillantez Se dio cuenta que podía vender algunas cosas en alamaula.com Se sacó una foto Las publicó Y las vendió en alamaula.com Vende donde la gente compra Alamaula.com Alamaula Descubrí los mejores productos Y lo último en tecnología Descubrí una notebook EXO Con disco de 320 gigas En 12 cuotas sin interés De 466 pesos con 58 Garbarino nos conecta más que nunca Mariana sabe que con Fargo puede hacer de todo Porque desde siempre Su sabor único Es irresistible para toda la familia Si tenés Fargo Tenés todo resuelto Fargo es el pan más rico y esponjoso El que elegís cada día Para disfrutar con los que más querés Tarjetea Sumá millas y viajá Porque adhiriendo a tus tarjetas de crédito macro Al programa Aerolíneas Plus Siempre que compras Sumás millas para viajar a donde quieras Entra en macro.com.ar Y conoce todo lo que tenemos para vos Macro Tu banco cerca Siempre El equipo de Sabrositos Rogelio Un perro deportista En la cancha Lo rompe Sabrositos Tu mascota Sabe Te extrañamos un montón Espe Ay yo también la re extraño Chicas ¿Cómo va todo en el convento? Eh Contale Bueno ¿Te llegaste a enterar que Que la hermana Clara se va del convento? ¿Cómo que se va? El hombre El hombre de mantenimiento ¿Qué pasa con el hombre de mantenimiento? Tenía razón usted ¿Qué? Es peligroso Padre por favor No me haga esto No, no Por favor te lo pido yo Pero necesito ir De verdad Pero yo también necesito que vos te quedes ¡Segue yo! ¿Quién? Dale Esperanza ¿Vuelves a Chávez? Esperanza O me lleva a usted O lo llevo yo Decida Vamos a llegar ahí Al convento Juntos ¿Qué va a pensar la madre superior? ¿Qué va a pensar? Igual no va a pensar que Easy No me va a decir ¿Vos sabés lo que va a pensar? Ay Qué gana de complicarse la vida Padre Hagamos una cosa Cuando estemos llegando al convento Me deja en la esquina Y camino hasta la puerta ¿Le parece? ¿Quién? ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Está bien! ¡Cenara! Pereira cayó en cana Sí, como lo escuchás Necesito que te asegures De que ni me nombren la comisaría ¿Está claro? Me alegro mucho de... De poder verte No puedo creer Yo que vos te vas Es una rotación ¿Pero quién te obliga a hacer esto? ¿Fue usted? ¿Usted dijo que se vaya? ¿El obispo? ¿Con quién hay que hablar? Dígame, voy y hablo Por favor, tranquilízate Pero no, no Decime quién fue Porque no puedo creerte Queremos, te necesitamos Sacando el tiempo que te vaya Nadie fue Yo pedí el traslado ¿Viste el tipo este nuevo Que entró al convento? Sí Para mí lo mandó Máximo No sé Está pensando en hacerte algo Yo lo presiento ¿Por qué Máximo Me querría hacer algo? No entiendo Por celos No, no te estoy jodiendo ¿Por qué celos? Porque él odia Que yo sienta algo por vos No me gusta despedirme Declar a nada No es tan grave tampoco Esperanza No, no es grave Pero es feo Es feo dejar de verse Bueno, pero No es como antes Ahora tenés mail En Skype No estás tan incomunicada No, estaría buena Donde vaya Clara tenga buena internet No, si no Me va a costar un montón Que no estés No me había acostumbrado A contar con vos ya Y podés contar conmigo Cuando te sientas sola Cuando estés triste Cuando extrañes a tu mamá ¿Me llamás? Sabía que estabas acá Altyazı M.K. ¡Gracias!